Nosotros siempre planteamos diferentes espacios, que todo tenga un nexo de unión, pero siempre trabajando diferentes secciones en las que se trabajen todos los aspectos posibles, de los aspectos de psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, poder tener refugios, hay una parte también siempre muy sensorial. Como artista, por ejemplo, yo siento que he mejorado muchísimo. Ver como alguien tan pequeño en sus inicios vitales, no tiene absolutamente ningún miedo a la experimentación. Todo es sorpresa, todo es emoción. Es realmente interesante. Luego, desde la parte más pedagógica y más documental, sobre todo la sorpresa, la emoción por aprender, siempre buscando desde las artes visuales, la integración total de las artes visuales, plásticas, la música, intentando integrarlo todo de manera que genere un espacio suficientemente interesante como para aprender jugando. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina